Este 12 de septiembre, el Manzano de San Vicente se viste de gala para recibir al folclor latinoamericano. En la multicancha se presenta la Academia de Bailes Folclóricos de Paraguay. Y la Academia de Bailes Folclóricos de Colombia. Y representando a Chile, la Academia de Bailes Telar de Doñigüe. Este jueves 12 de septiembre, a partir de las 20 horas, entrada totalmente liberada. Asista usted y familia al gran encuentro latinoamericano de nuestro folclor. Organiza la Junta de Vecinos del Manzano. Patrocina el Gobierno Regional de O'Higgins. Colabora Edison Toro Rojas, consejero regional e ilustre Municipalidad de San Vicente de Tahuatahua. Le esperamos este jueves 12, a las 20 horas, en nuestro Manzano querido. Auspicia Ferretería Centro Tokiwa, en la recta del Manzano. Comida al paso donde la anita en tuca arriba. Agrícola El Molino Limitada. Y botillería el esfuerzo del Pollito González.